Aquí va a haber diamante, eh, aquí me huele diamante, ya verás Hey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Minecraft Bueno, esto es Minecraft Oh, Minecraft sin cubos Mirar cómo se ve esto Está en proof , se ve proof ¿Estás hundido? Sí Estoy hundido en la mierda Esa la mariposa, por aquí revoloteando Mirar cómo se ve esto en serio Increíble, no parece Minecraft, parece otro juego Esto es una mina no Sí, sí, vamos a coger comida primero Sí, sí, porque si no pillamos Vamos a coger, a ver Vamos a aclarar un poco a ver cómo se ve todo Si está bien Mira, los árboles están ahí Tienen como picos Tienen como picos ¿Dónde estás? Sí, mira aquí, no sé si lo ves tú Ese bloque es transparente A ver si rompo esto ¿Qué pasa? ¿Está flotando o qué? Ah, me ha aparecido Es muy raro, tío, eso ¿Veo el bloque como por un lado se ve y por otro, no? Me sale para craftear aquí en medio Me sale a la mesa medio volando Sí, 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 sale volando Porque detecta que aquí hay un bloque Se rompe ahí ¿Qué? ¿What? Y está ahí como Y no hay barro en este Es muy extraño, ¿eh? No entiendo Es muy raro esto Abajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Trohíro! ¡¿Qué coño es esto?! ¡Baja esto! ¡Baja aquí! Sí, ¿por qué te ha tragado? No sé Ahí, pica, pica algo más por abajo ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Lo ves? ¿X-Ray? ¡X-Ray, tío! ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira ¿Ha visto cómo se ve el agua? ¡Dios! que raro se ve esto se ve muy raro se ve muy raro tío vamos de aquí me gusta mas con cubos no tío que malo un montón mira que pedazo de agujero un esqueleto yo no puedo volver hacia atrás cuidado 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 ahí esta pica pikachu es que no se ni que estoy picando tío no se ni que pico no he picado ni un carbón estoy dándole aquí es que es difícil verlo eh a ver pícate carbón ahí lo he conseguido lo he conseguido he conseguido picar uno pero lo demás es imposible estoy hundido esto no parece Minecraft es muy raro esto es muy raro mira he aprendido a picar carbón he aprendido a picar carbón es que se pica otra cosa es la primera curva que veo que cambia de forma según la vas picando esto es muy raro es una cosa de transformer os vamos a dejar los mods en la descripción por si queréis probarlos que están muy chidos y ahora un zombie aquí sale agua pero yo voy a quitar el agua pillo en cualquier momento dos zombies ahí está lo he podido quitar pero yo quería bajar por el tobogán de agua uff no tío que luego para salir que ah es verdad dale 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 me voy a matar mola un montón así redonda es que es muy rara no sé por qué no me mata esta cueva no lleva a ninguna parte oh x rey vamos para abajo en serio no llega a ningún lado en serio avanza un poco no veo no sé dónde está el agujero no hay agujero vale cuidado que si te caes encima de mi nos quedas aquí encerrados hace un pa abajo hace un pa abajo y vas a ver x rey pa abajo vale vale ya me ves si 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 lo veo si estoy viendo la cueva no sé es que estoy picando ostras ya no sé dónde estoy es que aquí no veía la cueva me he perdido la has perdido no sé dónde estoy ah mira aquí está arriba la cueva yo veo los líos de los ríos de lava eh tío hay que hacer el horno ya me van a matar vale vale ya lo tengo hecho yo no tengo comida oh oh tengo uno de iron échale carbón ¿tienes carbón? no tengo tengo una de madera se lo he puesto es lo único que me queda que haces haciendo el iron que importa en serio haciendo el iron si es una rayada yo no sé ni lo que estoy picando eso no sé por qué delante había horno bandita rayada no sé si estoy subiendo que estoy haciendo estoy sobre el aire tío ¿cuándo estás sobre el aire? la serie de survival más tron del mundo espera que por aquí ves a zombie ves a zombie que no puedo picar como no vas a poder picar ahora está yo tampoco es que no me pica aquí 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 ya estoy aquí ya estoy aquí yo no sé ni que estoy haciendo tío aquí aquí es que no sé aquí hay hierro y todo llevo media hora media hora picando para adelante y no hace nada ¿no decías que había una cueva? por ahí adelante hay una cueva o está aquí arriba esto lo has hecho tú aquí arriba? así va a ser eso eso no lo sé aquí viene un zombie arriba ese es el zombie me lo quiero comer muy raro a ver ahora si si ahora parece que sí ahí se ha abierto se ha abierto ¿le estás dando tú también? eh sí he picado yo también un poco aquí está zombie, el zombie cuidado si estás mal de vida le mato me la dejo mejor uh está la lava ¿cuál es el limite? y si quiero construir si quiero construir oh oh me la juego me la juego pero si no hay nada ahí ah mira que estos estos son cuadrados volvemos a minecraft ¿eh? ¿es verdad? ¿es serio? ¿es verdad? la tierra no tío contra clave claro hay cubos que son pues que no son no tienen forma ala tú vas a ver ese crafteo ahí no nos hemos encontrado un creeper de momento eh no de momento ninguno ¿cómo sean? ¿sean redondos? mmm ¿serán redondos? no ostras esta cueva es grande eh si aquí va a haber diamante eh aquí me huele diamante ya verás ¿tú crees? ¿a qué altura estamos? no lo sé veinticuatro aquí no ah pues no difícil ¿qué te parece si vamos en creativo obviamente al nether y al em a ver si ahí son redondos los cubos también? es una buena idea yo creo que no que va a estar igual que minecraft normal pero el nether no sé a lo mejor lo han cambiado eh vamos a verlo me le transporto eh si oh que redondo eh que sorpresa pues si pero si obsidiana no es redonda ¿por qué? pues lo que se le daba pereza al señor del mob si los sores si se los ha currado eh josh josh como mola el nether así chaval tenía que ser así hay rayos como de luz como ve rayos de luz es que da mucho más miedo es como muy caótico si bueno es que eh una fortaleza que hemos salido en un sitio perfecto eh no se ve un carajo eh la fortaleza la fortaleza si que es cuadrada ¿no la ves ahí? si si ya veo la pata veo la pata oye y si me caigo por aquí muero hombre pues más o menos a medias tiene pinta jajaja es que no es un tobogán precisamente ¿no? que llegamos eh bueno vamos a ir al end si al end yo supongo que si el nether está así también será el end a ver salto y si estoy what? dios no 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 ponte creativo anda a luego pringao y los endermans los veo verdes me ha dado otra vez este puto puto dragón de los huevos me cago en osea es alucinante mal rollo ¿no? bueno vamos a dejarlo por aquí yo creo si yo creo que si espero que les haya gustado el mod bueno hay varios pero el que hace que el mundo sea de circulito pues es uno solo pero lo dejamos en la descripción os dejamos aquí dale a like y compartirlo con los endermans verdes los endermans verdes vendrán a por vosotros adios chicos estábamos haciendo la miniatura y hemos visto una cosa increíble y le he dicho a mike no podemos irnos sin que veais esto eso es wow están guapísimas las montañas madre mía tío como molan esto no lo habíamos visto eh está chulísimo guapísimo como mola Dios chaval la nieve mola un montón mola mucho ya os digo que no podíamos enseñaros esto yus tío esto esto es lo que más mola adios